Buenos días chicas chicos Hoy amanecí con el ánimo al 100% como cada día Y estoy aquí conectándome un día más contigo desde tu canal Porque eres tú quien tiene este canal Y quiero conectar contigo que escuches un poquito de la música que estoy escuchando esta mañana Yo sí puedo, sí, sí, yo sí puedo, claro que sí chicas, chicos Como dice la canción, hoy amanecí con el ánimo al 100% Y eso es lo que yo quiero transmitir contigo en esta mañana Antes que nada, después de Dios te doy las gracias por darles like Por seguirme en tu canal, porque no es mi canal Eres tú quien hace este canal Y aquí papá Dios solamente me puso para administrarlo Es todo, yo le doy la honra y la gloria a él Porque él siempre está contigo, está conmigo y está con todos Chicas, chicos, estoy aquí porque quiero aclarar algo y más con las mujeres Están un poquito confundidas de lo que es el canal Ok, este canal no tan solo es para ejercicio No tan solo es para poner blogs del fitness Quiero aclarar eso porque me han testeado varias damas Que si solamente el canal va a ser para ejercicio No, mis amores No Bueno, el canal es Cómo tener un balance en tu vida Y voy a estar hablando de diferentes temas Te quiero aclarar que la base Si es fitness Porque amo el fitness Tengo 15 años trabajando esa área Ahora ¿Por qué decidí hacer este video para ti? Para aclararte algunas de tus dudas Más las damas Estuvieron cielo No nos ha subido videos de fitness Cielo Ok Amores El canal voy a tocar diferentes temas Crecimiento personal Liderazgo Transformación Diferentes temas Me escribieron dos varones Dos varones Y uno me hizo la pregunta en persona Los dos que me escribieron Me dijeron Cielo ¿Por qué no pones videos para varones también? Ok No Pongo Muchos videos para los varones ¿Por qué? Porque tengo 15 años trabajando con las damas Y es por eso que siempre me refiero a las damas ¿Por qué? A las damas 15 años Tengo trabajando con ellas Diferentes temas Entonces Con este video Quiero aclarar esa duda Que tenía la mayoría Y las que me preguntaron en persona también Cielo Ya no has puesto videos de fitness Si voy a poner Si voy a seguir poniendo Porque el propósito de este canal Es ser inspiración Para que tú Seas inspiración para otros Primero liderar contigo Y después de liderar contigo Tú puedas liderar con otros Por ejemplo Tus hijos Tus nietos Tus padres Tus hermanos Yo les comparto que Yo ayer me conecté con mis hermanos Tenemos un Tenemos un chat privado Nosotros como hermanos Y como hermanas Y me encantó Porque pude conectar con ellos Ya que ellos están a distancia conmigo Yo estoy en Texas Unos están en California Y pude conectar con ellos Haciéndoles preguntas claves ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que les gusta? Y les puse una palabra Y una pregunta ¿Te gustan las redes sociales? Unos opinaron que sí Unos opinaron que no No a toda la gente Mi gente Le vas a dar el gusto No a todos No a toda la gente Le vas a dar el gusto Así es que Si tú tienes metas Vas a perder muchos amigos Sí Si tú tienes sueños Algunas veces Tu familia Los ve estancar Sí Sin embargo Con este video Te inspiro Que logres tus metas Que logres tus objetivos Naciste sola Naciste solo Y qué va a pasar Sola y solo Te vas a ir Así es que Dale con todo Dale con todo Llega a la meta Que tú estás buscando Caballero Llega a tu meta Dama Llega a tu meta Logra tus sueños Porque ¿Cuántas personas No están en el cementerio? Con los sueños enterrados Tú estás viva Tú estás vivo Yo estoy viva Y simplemente Por el hecho de estar viva Yo le doy gracias a Dios Porque hoy me permitió Abrir los ojos Hoy me permitió Caminar Hoy me permitió Conectarme Contigo Hoy me permitió Ya casi voy Para la iglesia Hoy me permitió Estar en unión Con mi familia El objetivo De este video Es Que no permitas Que nadie Estanque tus sueños Que hagas Lo que tengas que hacer Que hagas Que las cosas Sucedan Que no te rindas Que no te quedes En el camino Logra tu objetivo Logra tus metas También me pidieron Un video De los sueños El próximo video Va a ser De los sueños Me ha preguntado Cómo es que has podido Lograr tus sueños En el próximo video Voy A hablar De los sueños Bienvenidos un día más A mi canal Los amo Chicas Chicos El canal Es para los dos Aclaro Con esto Aclare tus preguntas Si te gustó El video Suscríbete Dale like A mi canal Y nos vemos En el próximo Video Adiós Gracias.